A ver, dale volumen a eso muchachos, que acá lo estamos viendo todo en la barbacoa de los compañeros del dúo, acá directamente desde el Parque Nacional del Tey. Hola, Buenos Aires, Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Chile, Ecuador. Ay, mi madre, qué, hola. Ay, mi madre, tanta gente. Esto parece, mira, Canarias, Canarias al principio. Vamos, esto, mira, vamos arriba, a ver la gente que está haciendo el asado aquí. Están todos amontonados en la, eh, ahí. Tiene frío. ¿Qué pasa? Todo con frío, la montonada al lado del fueguito. Esto es Venezuela, carajo. Esto es Venezuela, vamos arriba. Venezuela, Canarias, Portugal, todo aquí. Mira, Extremadura, península ibérica, está presente aquí en el, eh, en el asado, en el asado, en el asado de primera categoría aquí, eh, Canario. ¿Eh? Canario, 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 no me entiendes. Aquí, ¿qué hay? Mira, la perrita también está presente, Canarita, de acá de Canarias. Ay, mi madre, mira, mira, mira. Me traje las cartas. Me traje el domingo. Vamos a jugar las cartas, vamos a ver, a comer un poquito. Bueno, por aquí vamos bien. ¿Cómo vas bien, hijo, hijo? ¿Cómo vas bien? ¿Qué es lo que es aquí? ¿Cómo estás trabajando, cabrón? ¿Cómo estás trabajando? ¿Tú quieres trabajar hoy? Uy, el asadito, qué bueno, mira, qué bueno el asadito. Mi madre, carajo. Esto es lo más bueno que hay. ¿Qué es? Dios. Esto te va a hacer más bien, porque tú no tienes riso Gable, ya. Ay.